Este es el resumen del encuentro de Pio vs. Último y Móstoles. El partido inicia en el minuto 3, donde Berta cabecea sola frente a la portería, pero el balón le queda muy alto y no llega a direccionar. Luego Pio volvió a tener otra oportunidad, y sí, tenía que ser con Marce Racanta, que pisó el balón y sacó un zurdazo que pasó muy cerca de la portería de Vilaseca. Duña también se animaba a disparar, pero iba sin peligros a la mano de Nuria. Por el otro lado, Vilaseca también hacía su trabajo como siempre, y aseguraba los balones que enviaba Pio. Ya en el minuto 7, Evita le pone un buen balón a Giulia, que intenta aprovechando, habilitando a su compañera, pero el zurdazo se fue al costado de la portería. Pio también disparaba, pero un desvío hizo que Vilaseca lo pueda asegurar muy bien. Sola tuvo un disparo de larga distancia, que fue muy peligroso. Al igual que este disparo de Pio, Vilaseca tuvo que estirarse para sacarlo. Ya en el minuto 14, tras un tiro de esquina, Último y Móstoles también prueba de larga distancia, pero Nuria lo asegura. Pio seguía intentando, y Berta también tuvo el último disparo antes de llegar al minuto 18, que no le salió muy bien. De aquí el dado de la liga de un 4 contra 4, que para serles sinceros, no pasó absolutamente nada. Y aprovecho para decirles que tienen mis videos en alta calidad en el canal de YouTube, buscándome como Cris King. Ya en el segundo tiempo, Último y Móstoles tuvo una buena oportunidad, pero el balón le quedó muy largo y no pudieron aprovecharlo. Pio también tuvo otra oportunidad, que no pudo aprovechar, aunque creo que estaba fuera de juego. Carliña se animaba a disparar de larga distancia, pero Vilaseca lo aseguraba. Aunque en el minuto 24, Marce Racanta preparó el cañón y disparó. Pero ese balón botó y dio en el palo. Laia tuvo un tiro libre, que se fue muy lejos. Ya en el minuto 29, Pio tuvo una increíble oportunidad. Sarza habilitó a Diegues, pero Vilaseca salió, se hizo gigante y evitó lo que era el gol de Pio. Al igual que aseguró otro disparo, que no fue muy potente. Pero en el minuto 32, Marce volvía a disparar, pero Vilaseca ponía su mano y decía... Por aquí no entra ningún balón. Un gran duelo entre Marce Racanta y Vilaseca. Luego Duña hizo un muy buen cambio de frente, pero no lo pudieron aprovechar. Evita se animaba a disparar de larga distancia, pero se iba por arriba. Este era el momento de Ultimo y Mostoles. Chris Martín tenía la mejor oportunidad, pero Nuria lo cerró. En ese momento, los dos equipos sacan su arma secreta. Ultimo y Mostoles saca la carta de penal. Y Pio asustó con un posible robacarta, pero solamente tenía sanción al equipo rival. Pio intentó aprovechar la superioridad con este disparo de Diegues, que rebota y termina en nada. De aquí llegamos a los dos minutos del gol doble, donde la primera oportunidad la tiene Ultimo y Mostoles con este pase de Vilaseca, que no pueden aprovechar. Luego Pio tuvo este saque de banda, y yo no entendí por qué le agarraron la camiseta a Vilaseca, aunque esto estaba todo preparado. La patrona ya había prendido la vela de la brujería. En la última jugada, Nuria intenta tirar el balón al área contraria. Y luego de tantos rebotes, mágicamente el balón le cae a Berta. ¡Un rebote! ¡La tiene Berta! ¡Gol! ¡Gol! Y a pesar de que se revisó si había un posible fuera de juego, Berta estaba totalmente habilitada. Y el encuentro terminó 2-1 a favor de Pio. Estamos muy contentas, estamos empezando a saber sufrir. Y ya nos tocaba, hostia, hemos marcado gol doble y estamos muy contentas.